En realidad nosotros hemos, con Daniel Cronenberger, reflotado un proyecto del exdiputado Forte que preveía, yo diría, la posibilidad de que con fondos nacionales se otorguen créditos a los estudiantes terciarios y universitarios, créditos que referencian a un 75% de un salario vital y móvil y que una vez que estos estudiantes finalicen sus carreras con un plazo adecuado, que es un plazo bastante corto con una tasa de interés por debajo de la que pagan los bancos, estos créditos puedan devolverse. De alguna manera son becas con obligaciones de devolución en dinero o en prestaciones para el Estado Nacional. O sea, un médico, digo el médico porque hemos tenido nosotros casos en la provincia de La Pampa donde en muchos lugares del interior es difícil lograr que los médicos se erradiquen. Bueno, un médico, erradicándose dos años, podría en el interior, en poblaciones, también está dirigida a contemplar una política demográfica porque prevé que una manera de devolver sería con prestaciones al gobierno, al Estado Nacional, perdón, y con prestaciones en poblaciones menores de 70.000 habitantes. Todos sabemos que hay muchas universidades que de alguna manera contribuyen a financiar universidades privadas, a financiar la formación de los estudiantes a partir de este tipo de, llámese, becas, créditos. Y bueno, nosotros entendíamos que este era un proyecto interesante, sobre todo para la gente del interior. Fija, digamos, un plazo perentorio de cuatro años, fija la necesidad de niveles de aprobación de materias, es decir, un 75% al día y además fija la obligatoriedad de devolverlo porque eso se tiene que represtar para otros estudiantes. Entonces, de ahí que fije una tasa de interés, que no es la del mercado, que fije, digamos, una regularidad que es, a nuestro entender, que es justa, un nivel de exigencia, y que estaría, si se quiere, llenando un bache que hoy existe. Es para aquellas personas, aquellos estudiantes menores de 25 años que están imposibilitados de financiar su carrera.